Hola a todos, hoy tengo el privilegio de venir hasta Mérida, aquí en la península de Yucatán, en México, nada más y nada menos que a conocer la actualización de la espectacular y exitosa Porsche Cayenne, que como bien saben llega en dos carrocerías, esta que está acá, que esta es la Coupé y la de atrás que es la SUV. Así que los invito a ver en este primer contacto los cambios más destacados que tiene este modelo. De entrada les puedo contar que la nueva Porsche Cayenne tiene algunos cambios sutiles, sobre todo en el frente. Miren el nuevo diseño de los faros, que ahora son de serie en todas las versiones. HD Matrix, la verdad, ofrece una iluminación espectacular. El bumper también cambió, ahora tiene unas entradas de aire pues mucho más grandes. Recuerden que este es un auto súper deportivo, esta es una camioneta de alto desempeño, así que necesita mucha refrigeración en los componentes del motor. Miren el buen ángulo que ataque que tiene este modelo. Y por supuesto, de acuerdo a la versión, también habrán nuevos diseños de rines, como estos en esta carrocería Coupé. Porque hay algo bien importante y que tengan en cuenta, para los que no son muy conocedores, que Porsche tiene dos carrocerías en este modelo. La Coupé, que es esta que tiene la cola caída atrás, miren cómo se ve, de bonita, mucho más deportiva. Y la versión SUV, que es un poco más recta en la parte de atrás. También tiene leves cambios acá en los stops. Miren el nombre o la palabra de Porsche ahí. Por supuesto, unas salidas de escape, pues, súper deportivas, son dobles. Y para que tengan en cuenta, pues, este modelo es uno de los más exitosos de la marca a nivel mundial. Tan solo el año pasado vendieron 300.000 unidades de 1.250.000 que se fabricaron entre todos los modelos de Porsche. Es más o menos el 30% de la producción de la marca alemana. Les voy a mostrar aquí la versión SUV. Miren, por ejemplo, aquí el diseño de los rines cambia. Y el corte en la parte de atrás, pues, es diferente. Por supuesto, pues, este es un auto de muy alto desempeño. Así que miren los calipers, el diseño de los frenos. De gran tamaño, porque, pues, este auto, como les decía, es de alto desempeño. Y como buen auto de ultra alto desempeño, esta parte de acá, este es un alerón que se contrae, se guarda y se sale para ofrecer un mejor desempeño, sobre todo a altas velocidades. Eso normalmente lo hace automáticamente cuando vamos en modo Sport o también lo podemos extender desde este lugar en la pantalla. Miren, les muestro. Así que ahí eso hace, pues, que tenga este auto mucho mejor desempeño, sobre todo en la pista o en altas velocidades. Ahora les voy a mostrar los cambios más destacados que tiene la actualización de la Porsche Cayenne en su interior. Miren que ahora el tablero cambió por completo. Por ejemplo, el clúster de instrumentos ahora es curvo, similar al de su hermano, el Taycan. La verdad, pues, se ve espectacular. Miren el volante. Viene heredado de su hermano el 911 con los modos de manejo en este lugar. Y yo puedo configurar, por ejemplo, el normal, Sport, Sport Plus, bueno, en fin. Y desde el centro yo puedo activar los exhaustos. Y miren, hay algo bien interesante es que desde esta pequeña perilla yo puedo modificar la visualización del tablero, ya sea con tres relojes, cinco relojes, el mapa en el centro, el mapa completo o más minimalista. Bueno, eso de acuerdo al gusto de cada uno de ustedes. Ahí está, por ejemplo, en cinco relojes. Por supuesto, esta versión cuenta con Sport Crono. Eso es por este pequeño reloj que está en este lugar. Y algo muy tradicional de Porsche es que el botón de encendido siempre va a estar en el lado izquierdo. Hay otro dato que también hay que tener en cuenta es que todos los Porsche se pueden configurar de acuerdo al gusto de cada persona. Entonces yo puedo elegir que la cocinería sea de un color determinado. Puedo configurar los frenos, las llantas, puedo configurar el motor que tenga más o menos cosas. Miren, por ejemplo, esta versión, miren, con este acabado espectacular. La combinación se ve increíble. Y hay otro detalle también importante a resaltar. Es que ahora la marca eliminó el selector de los cambios o la palanca de cambios de este lugar. Y la pasó a un selector en este. Bueno, a mí personalmente, pues, no es que me haya gustado mucho. La verdad, pues, se ve raro. Eso ya es como muy de autos eléctricos. Pero, bueno. Miren esta pantalla para manejar todo el aire. A considerar que, por supuesto, es automática o de dos zonas. Bueno, la verdad es espectacular. Y hay otro detalle que también tengan en cuenta. Es que, de acuerdo a la versión, yo puedo configurar que, en ese lugar, vaya otra pantalla para el pasajero. Incluso, ahí puede ver videos, jugar. Bueno, en fin. Y así no distrae al piloto. Esta, pues, no lo tiene, pero se puede configurar. Ahora les voy a mostrar el espacio en la segunda fila de asientos de una camioneta del segmento de donde dos personas van perfectamente. De hecho, esta versión está configurada para cuatro pasajeros nomás. Miren que en el centro no hay una silla. Ahí está, pues, el buen apoyador. Eso es con dos portabotellas. El aire acondicionado independiente para la parte de atrás. Puertos USB. Y, como les decía, ahora, pues, Porsche puede configurar el auto de acuerdo al cliente. Este trae, por ejemplo, sistema de sonido Burmester. Hay otras que están con sistema de sonido Bose. Bueno, todo eso va a depender de la billetera de cada uno de ustedes. Ahora les voy a mostrar la capacidad del baúl que tiene este modelo en su carrocería Coupé. Que muchos a veces dicen, bueno, con ese corte que ha ido atrás, pues, no le quita espacio. Realmente no es muy, muy amplia. Y, adicionalmente a eso, cuenta con llante repuesto. Que es temporal o reducida. Incluso esta viene desinflada para ahorrar espacio. En el plano técnico y mecánico, toda la gama de esta actualización de la Cayenne trae ahora suspensión de resortes con PASM de serie. En opción, se puede montar una neumática adaptativa, pero en ambos casos se modificó la amortiguación. Esto con el fin de controlar con más precisión los movimientos de la carrocería. El objetivo fue lograr una marcha más suave y mejor control en las curvas. Lo cual influyó también de manera positiva en el comportamiento dinámico. Obteniendo una respuesta más precisa y un manejo mucho más fino. En cuanto a los motores, la gama del Cayenne para Latinoamérica inicia con el motor V6 Turbo de 3.0 litros. Que ahora entrega 353 caballos de potencia y 500 Nm de torque. Lo que equivale a 13 caballos más y 50 Nm más que antes. A esto se suma la caja automática y el selector en el volante para los modos de manejo normal, off-road, sport y sport plus. Por su parte, la versión S recibe ahora un nuevo motor V8 Biturbo de 4.0 litros que desarrolla 474 caballos de potencia y 600 Nm de torque. Es decir, 34 caballos más y 50 Nm más que el antiguo motor V6 Biturbo. Esto le permite acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 4.7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 273 km por hora. Cifras que en la versión de entrada son de 5.7 segundos de 0 a 100 km por hora y una velocidad máxima de 248 km por hora. Y por el lado más eficiente y que combina un gran desempeño a la vez, está la versión Cayenne e-Hybrid. Que presume de un tren motriz híbrido mejorado. Aquí, el V6 Turbo se une a un motor eléctrico que genera 174 caballos adicionales para entregar una potencia conjunta de 470 caballos. Y gracias a una batería de 25,9 kWh, esta versión ahora alcanza una autonomía en modo 100% eléctrico de hasta 90 km, bajo el ciclo WLTP. Finalmente, la versión de alto rendimiento Turbo GT sigue siendo el tope de gama de la Cayenne. En este caso, el motor V8 Biturbo de 4.0 litros ha sido potenciado hasta entregar 659 caballos de potencia y 850 Nm de torque. De esta manera, puede acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 3.3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 305 km por hora. La verdad, impresionante. Bien, ahora voy a bordo de la Porsche Cayenne en su versión SUV. Estamos en este momento en la prueba off-road. La verdad, espectacular. Pero les voy a contar algunos detalles que traen estos autos, que son increíbles, son únicos en ellos. Miren, por ejemplo, tiene diferentes modos de conducción. Aquí ven modo normal. Vamos a entrar a un terreno un poco más complejo, entonces voy a ponerlo en modo off-road. Y en la superficie, bueno, tenemos cabilla, arena, piedras, rocas, bueno, en fin, todo eso. Pero hay otro detalle aquí que hay que configurar y es la altura del auto. Y como pueden ver, ahí está pasando algo y es que la cámara off-road se enciende para ver dónde hay árboles, piedras, en fin, todo eso. Entonces, esto es automático. También lo puedo no activar o desactivar desde este lugar. Pero como pueden ver en este momento, pues tenemos muchos árboles cerca. Hay que pasar con mucho, mucho cuidado. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así una Cayenne off-road 4x4? Entonces, sí, seguramente la mayoría de los que compran un auto de estos, pues no lo van a llevar a terrenos tan agrestes. Pero aquí lo importante es que la marca está demostrando que estos autos sí se pueden probar en terrenos off-road. Miren el de adelante. Les estaba hablando entonces acá de los niveles de la suspensión. Miren, voy a pasarlo a terreno especial. Y aquí se va a subir. Queremos verlo, lobo, lobo. Y esto lo hace automáticamente. Miren cómo pasa de fácil este tramo. Suavecito. La verdad, increíble. Y bueno, para eso también está hecha la Porsche Cayenne. Bueno, ya salimos de la prueba off-road. Ahora vamos a volver a poner el auto en normal. Vamos a esperar que saque el barro de las llantas. Y vamos avanzando. Vamos normal. Nosotros vamos con guía. Ellos van indicando qué debemos hacer en esta prueba. Miren cómo acelera. Esto es una cosa de locos. Es impresionante. Súper fácil y tomo a 170. Y lo mejor es el sonido. No sé si alcanzan a escuchar. Voy a pasarlo a Sport. Así sienten la diferencia. Uff, esto es una delicia la verdad. Una delicia. Ahora lo voy a poner en Sport Plus. Mira la diferencia. La suspensión bajó. Nada, esto es un espectáculo. Bien, les voy a mostrar nuevamente cómo suena la Porsche Cayenne. Ahí lo bajó. Vamos a la quinta, cuarta. Los cambios son súper precisos. Tercera. Y vamos. Espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con la actualización de la Porsche Cayenne. aquí desde Mérida, en México. Tal vez la última actualización o failift que tenga este modelo. Porque se podría convertir en una SUV 100% eléctrica. Como siempre, los invito para que se suscriban al canal, le den like, compartan nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos en un próximo video.